Los invernaderos de la comunidad de Jesús Carranza y Coascacuaco en Villa Guerrero se cubrieron de blanco tras la granizada del pasado 16 de enero. Luego de cuatro días de trabajo, los rosales lucen rotos y sin vida. Además de que las infraestructuras metálicas se vinieron abajo debido a que el granizo se acumuló en los canales, lo que provocó que colapsara. Cuando yo llego, pues ya encuentro todo así como ustedes ven, todo tirado, la impresión es fuerte, tantos años de trabajo, ahí va uno poco a poco de por sí y ahorita con esto nos atranca bien feo. Ya va uno esperanzado a la cosecha, como decimos ahorita, y pues ahora lo que Dios diga, que sea poquito. Desde muy temprano, familias completas de Villa Guerrero se dan a la tarea de cambiar la imagen que dejó la fuerza de la andoraleza y que provocó que se perdiera más del 80% de la producción de rosa para este 14 de febrero. Mucha tristeza y mucho dolor por la pérdida del invernadero. Qué bueno que topó en lo material, que no hubo vidas por medio ni nada, gracias a Dios, pero sí nos afectó muchísimo todo. Ahora sí que esto, yo lo catalogo casi una pérdida total porque fue muy mudo, muy triste, muy feo. En los invernaderos aún se puede observar montones de granizo que dan testigo de la tragedia que embarga a decenas de familias. Espera uno el granizo por los cambios de clima, temperatura, pues ya sospecha uno que ya se puede que los espera uno, pero no en esta dimensión, porque puede decir que hay una granizada, pues nos romperá el plástico, por decir así, pero hoy se tumbó todo. Espera que para este 5 de febrero comience la venta fuerte de la producción de rosa y puedan generar algunas ganancias. Mega Noticias Toluca, Cerebelchis.